Los políticos tienen como característica que ellos mismos se creen que en situaciones alimentadas por sus seguidores, sean muchos o pocos, sobre todo si son pocos, aún así se dejan alimentar mentalmente de que están ganados y que ciertamente esa gran cantidad de personas que les sigue son de ellos. ¿Por qué yo hago este comentario? Me refiero a ese joven dirigente político que surgió, vamos a decir, de la nada y que hoy en día es alcalde de, ¿cómo decimos? Del, de la alcaldía, valga la redundancia más importante que tiene la República Dominicana del país, que es el Distrito Nacional, y me refiero a David Collado. Este joven que sorprendió en la política hace unos tres años y pico, cuando fue candidato alcalde y ganó por un, por muchas razones que ya todo el país conoce. Me refiero, me quiero referir a David Collado, porque así como otros en su momento, se han creído que ya tienen las condiciones, la madurez, para aspirar a otras posiciones en el ambiente político. Recuerden, recuerden o recuerden a David Collado, que nosotros nacemos, comenzamos a gatear, aprendemos a caminar y nos va, y vamos, vamos, debemos agotar ese proceso. Lo que pasa cuando uno quiere caminar antes de gatear, lo que tiene como consecuencia son caídas, caídas que nos pueden traer consecuencias permanentes. Entonces, yo quisiera como hacerle un llamado a David Collado, que es un joven prometedor, lo que necesita este país, de jóvenes como él involucrados en la política, pero debe permitirse madurar un poco, para no tirar por la borda toda esa energía que él tiene. Se está dejando calcomer el oído de muchas personas, sobre todo políticos con experiencia, que lo están y que intentan llevarlo a un terreno donde yo entiendo que él no está preparado y que no ha madurado para poder tomar una decisión y dar ese salto. Muchos se le están acercando para decirle, tú puedes ser el candidato a la presidencia. Y yo entiendo que él se lo está creyendo, porque todavía es el momento de que este joven político, alcalde del Distrito Nacional, no ha tomado la decisión definitiva si va a aspirar una vez más por la alcaldía del Distrito Nacional, esperando tomar una decisión, o sea, lo está pensando. Entonces, peor aún, yo me pregunto, vamos a suponer que esos expertos, esos ya políticos maduros que tenemos, que se le han acercado a David Collado con el objetivo de que él pudiera aceitar una candidatura a la presidencia. Dice, yo me pregunto, David Collado, ¿por cuál partido tú te irías a aventurar por una candidatura a la presidencia? Dice, porque yo me pregunto, y ahí quiero compartir con Ramón Antigua, ¿le va a ofrecer el PRM la candidatura a la presidencia a David Collado? ¿Le va a ofrecer el PLD la candidatura a presidente a David Collado? Pero, estoy hablando de las dos principales fuerzas políticas que tiene el PLD. Lo otro es, como usted quiera llamarle. Eso quiere decir que si no son ninguna de esas dos fuerzas políticas que quieren involucrarlo en este asunto, de aceptar esa propuesta, lo que va a dar, de lo que está dando es palos a ciegas y va a desaparecer ese activo político joven con mucho futuro en la política dominicana que tiene David Collado.